...con más noticias. Adelante Eduardo. Muchas gracias. Estamos en Calle Córdoba y San Martín. En lugar de reuniones de todos aquellos que vienen y están pidiendo, obviamente y movilizándose como lo va a hacer hoy el polo obrero. Enseguida nada más están esperando la llegada de los delegados. Estaban citados para las 9 y media de la mañana para poder ir agrupándose de acuerdo a las necesidades y también de las distintas agrupaciones. Todavía no han llegado los delegados. Sí nos pueden decir que en cuanto lleguen, calculamos en una hora aproximadamente, se va a cortar el tránsito vehicular por Calle San Martín porque van a marchar de San Martín hasta Calle Ituzangó y desde ahí van a hacer una parada, lo que significa que el tránsito vehicular tanto de Calle Ituzangó como de San Martín no va a ser fluido, va a tener que estar cortado por un espacio de no sabemos cuánto y después desde ahí seguirán marchando por Ituzangó. Me imagino hasta Belgrano porque no saben más de Ituzangó, la gente que me informaba, sí saben que van a ir hasta la Plaza 9 de Julio y ahí será la desconcentración. Todavía se están concentrando, recién están llegando algunas agrupaciones, este polo obrero que están pidiendo un salario de acuerdo a la canasta familiar, también están pidiendo por salario o trabajo genuino, algunos no lo tienen y otros directamente lo tienen y están en negro, y también por la igualdad de condiciones. Por lo menos esto es la base de lo que están pidiendo, lo que sí nosotros sabemos es que van a marchar después de la concentración que va a ser aproximadamente en 45 minutos, una hora. Se ha demorado la llegada de los delegados, seguramente que va a haber una estrategia, están esperando que sea de mucho tránsito acá a la calle San Martín para poder impactar, por supuesto, con lo que es su presencia a través de las calles de mayor tránsito vehicular. Desde San Martín, en una hora aproximadamente van a ir hasta Ituzangó, reitero, en Ituzangó van a parar, van a hacer seguramente alguna arenga o algo y desde ahí seguirán hasta Plaza 9 de Julio, todavía no sabemos cuál va a ser el recorrido a partir de Ituzangó. Pero bueno, esto también avisamos para los automovilistas que algunos van a estar saliendo de su trabajo, otros de Saeta que recién se acercaron para preguntarme si tenía novedades de cuál va a ser el recorrido, porque tienen que hacer el cambio de su destino muchos de los colectivos que circulan por aquí, por calle San Martín. Edu, no te vayas, quedate en ese lugar, vamos a ver, la misma marcha del Polo Obrero hoy en Buenos Aires. Nos vamos en vivo hacia la Capital Federal. Matías, ya te vemos y te escuchamos adelante. Ahora sí, Javier, nosotros estamos ahora en Avenida de Mayo y 9 de Julio donde empiezan a concentrarse ya los diferentes grupos, lo decías muy bien vos, Polo Obrero es una de las grandes manifestaciones que se van a dar hoy. Ya es un caos el centro porteño, todavía circula el 9 de Julio, como ustedes pueden ver, la Avenida de Mayo está media calzada, pero es necesario aclarar cómo será el itinerario de estas marchas. Decíamos esta mañana más temprano que iba a haber diferentes marchas en la ciudad. Vamos a explicarlo porque puede haber confusiones de nombres, puede haber también confusiones de los diferentes grupos, hay grupos que se llaman de una manera similar. Para explicarles a ustedes qué va a suceder hoy acá en el centro porteño, el Polo Obrero y la agrupación Barrios de Pie, Sarabia, van a manifestarse hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Ese ministerio donde está la figura de Eva Duarte de Perón, van a dirigirse ahí, Avenida San Juan y Avenida 9 de Julio, donde van a reclamar, entre otras cosas, la declaración de urgencia de hambre de parte del gobierno, pero ahí también van a estar el FOL y la emergencia alimentaria, exactamente, y van a estar ahí otras agrupaciones más chicas también que piensan acampar, esperar la declaración del gobierno, las declaraciones de la ministra Stanley, Carolina Stanley, y ahí sí esperar a través de un acampo, van a ver si la policía se los permite, tienen pensado instalar carpas para quedarse hasta que sea declarada esto que decíamos recién, entonces van a ser un acampo en desarrollo. Más allá de estos grupos que ustedes ven ahora acá, en Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, en Avenida de Mayo, perdón, en 9 de Julio e Independencia están reunidos los calles tanos que forman parte de CETEP, Somos Barrios de Pie, que es la agrupación que dirige Menéndez, la CCC y la agrupación Darío Santillán. Todas estas agrupaciones sociales se van a manifestar hacia el Congreso de la Nación, donde se van a reunir con diputados de diferentes bloques. Esto vale aclararlo porque van a ver que en un momento va a haber un choque directamente de agrupaciones sociales, porque por un lado tenemos todos los que están ahora en Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, que se van a dirigir al Ministerio de Desarrollo Social, y después las otras agrupaciones que vienen desde el sur de la ciudad de Buenos Aires y se van a dirigir al Congreso de la Nación. Perfecto. Nos quedamos ahí un ratito y vamos a volver a Salta con lo que está pasando en esta concentración que se está dando en el Parque San Martín, Edu. Sí, la gente sigue llegando, se están distribuyendo algunas banderas, por supuesto. También se les está tomando lista a muchos de los que se encuentran aquí, hay gente destinada para eso, vienen con un cuadernito. Bueno, estamos viendo algunas banderas, merendero, granito de arena. Son muchos merenderos y también comedores que vienen porque están buscando, por supuesto, que esto no caiga. Están recibiendo alimentos, muchos de ellos están pidiendo, por supuesto, también que esto no se corte porque son muchos los chicos que estos merenderos y también aquellos que tienen al mediodía para ofrecerles alimentos a los chicos, bueno, es un sostén para algunas familias menos pudientes. Bueno, todo eso se está haciendo aquí, mucha gente, por supuesto, en un lugar donde es bastante frío, estamos hablando del Parque San Martín y realmente, bueno, han venido acompañados por sus mates y demás, pero todavía no hay un delegado con quien podamos hablar que nos interesaría saber, obviamente, cuál va a ser el recorrido y a qué hora van a comenzar, ¿no? Claro, y si elevan algún petitorio a algún lugar, recordemos que por la misma emergencia alimentaria, días pasados rompieron un portón del CCM, del Centro Cívico Municipal, precisamente reclamando alimentos o mejoras en los comedores. No sé si en este caso volverá a ser lo mismo porque en Buenos Aires, nos decía Matías recién, se iban al Ministerio de Desarrollo Social para que se declare la emergencia alimentaria, cosa que está siendo solicitada por distintos sectores de la sociedad argentina. En cualquier momento volvemos con vos. Gracias, Edu. Desde el Parque San Martín, en la ciudad capital de Santiago, entonces, ahí la concentración del pueblo obrero. Vos fijaste que la gente intenta ocultarse directamente. Es así, capuchas y demás. Volvemos a vos, Matías, en Buenos Aires, mientras vemos que esta concentración se realiza en pleno centro de la ciudad, con algunas dificultades para los transeúntes, ¿no? Sí, así es. Avenida de Mayo y 9 de Julio, Javier. Y acá a lo lejos vemos a Eduardo Beliboni, que es el dirigente principal del pueblo obrero. Vamos a cruzar rápidamente, discúlpenos la improlegidad, para ver qué nos dice Beliboni sobre esta manifestación, que como les decía, tendrá dos destinos. Por un lado, el Congreso de la Nación para algunos grupos de organizaciones sociales, y por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social, que será justamente donde el pueblo obrero, la CCC, y también el frente de varios de pies al área se van a dirigir. Estamos muy cerquita nosotros de Avenida San Juan y Avenida 9 de Julio, donde está ese, les decía recién, el mítico edificio del Ministerio de Desarrollo Social con la cara de Eva Duarte de Perón. Allí van a concentrar y allí piensan también quedarse para acampar los diferentes grupos de las organizaciones sociales. Bueno, ahora estamos cruzando, vamos a ver si podemos hablar con Eduardo Beliboni. Eduardo, buen día, estamos en vivo. Bueno, ¿me podrías decir cómo es el itinerario? ¿Piensan en ir hasta el desarrollo social? Sí, salimos ahora en una hora, cuando todavía miles de personas están llegando en el subte, en el tren, y vamos al Ministerio de Desarrollo Social a pedirle una audiencia urgente a la Ministra de Desarrollo Social que parece que no se enteró del resultado electoral que significó que la población le dijo que no aguanta más la pobreza. Digamos, si algo ha quedado claro del resultado electoral es que la gente ha repudiado a este gobierno por el crecimiento de la pobreza, de la desocupación, de la miseria, y por lo tanto necesitamos medidas de emergencia. Esto no llega a octubre de esta manera. ¿Piensan acampar? ¿Es una de las medidas que estaban pensando desde las distintas agrupaciones? Claro, es una de las medidas que evaluamos como hipótesis si la Ministra no nos atiende. Por eso venimos temprano, en horario laboral, queremos que la Ministra debería estar trabajando frente a esta emergencia, esperamos que nos atienda rápidamente y no tener que quedarnos. Pero la decisión que han tomado todas las asambleas de todos los movimientos es que si no nos reciben nos vamos a quedar a pasar la noche y si es necesario vamos a acampar por 24, por 48, por 72 horas hasta que nos atienda. Ministra, sigue siendo gobierno. Bueno, Ministra, usted tiene que gobernar hasta diciembre y no esconderse detrás del resultado electoral y de especulaciones que no corresponden a la situación social que estamos viviendo. Es necesaria una respuesta urgente. Me decía que todavía están llegando grandes núcleos de personas. ¿Cuántas personas se esperan más o menos? Alrededor de... Calculamos que en el acampo puede haber 40.000 personas. Es decir que lamentablemente le anunciamos a la población que el 9 de julio va a estar inhabilitado durante 24 horas, con lo cual si la Ministra nos recibe rápido y nos da una respuesta, no va a existir ese corte. Le adelantamos a la población las disculpas, pero esto no se aguanta más. En los barrios la gente no tiene forma de protestar y tiene que venir acá, que es un ministerio que tiene muchos recursos, que inclusive el Gobierno Nacional ha discutido con el Fondo Monetario Internacional que una parte del aporte del Fondo Monetario Internacional iba a la ayuda social. No sabemos a dónde fue, pero hasta ahora no hubo un peso para la ayuda social. Y la gente no tiene trabajo todos los días, pero los jubilados no pueden comer y pagar los remedios. Los chicos en los colegios tienen 21 pesos para comer y necesitan 80 o 100 en los comedores escolares. Entonces hay que hacer ese aporte urgente. Esas son las generaciones futuras. Si no les damos de comer, si no las alimentamos, no pueden aprender. Si no aprenden, no van a poder desarrollarse. ¿Qué mundo quieren los que gobiernan este país? Y acá involucramos en un punto a los virtuales ganadores de octubre. No sabemos por qué a Alberto Fernández le parece que el dólar a 60 pesos está bien. No sabemos por qué sigue haciendo silencio frente a lo que es la especulación financiera brutal y lo que ha sido la fuga de capitales. No sabemos por qué los que responden a Alberto Fernández, como la CGT y las centrales sindicales, no dan ninguna respuesta en la calle hoy. Tendríamos que tener un paro de 36 horas, no una tregua como tenemos hoy. ¿Tuvieron alguna respuesta antes de este pedido que van a hacer ahora a la Ministra? Ninguna. En realidad el pedido lo hicimos ya hace un mes. Hemos presentado nota, hemos pedido reuniones. Y en una reunión que tuvimos el lunes el gobierno nos dijo que no tiene recursos. Con lo cual no sabemos en qué utiliza los recursos el Ministerio de Desarrollo Social porque debería tener una prioridad, que la gente coma, que los chicos tengan en los comedores escolares una comida decente, que los trabajadores puedan, hasta que consigan trabajo, tener una asistencia de parte del Estado. Porque si no estamos condenando a millones a la miseria, a la indigencia y a lo que eso significa en el desarrollo de un chico que no tiene para comer. Muy amable. A ustedes. Bueno, compañeros, ahí pasaba la palabra de Eduardo Beriboni, dirigente principal del Polo Obrero. Y este anuncio que es importante resaltar. ¿Piensan cortar la avenida 9 de julio por más de 24 horas y se esperan más de 40.000 personas? Esto lo acaba de confirmar Beriboni. Si no lo recibe la ministra Carolina Stanley, van a cortar la 9 de julio, piensan acampar y se van a quedar al frente del Ministerio de Desarrollo Social aguardando una respuesta de parte del gobierno. Bien, la única respuesta que podrían aceptar es la declaración de la emergencia alimentaria. Porque lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo, sosteniendo, y lo dijo el propio Beriboni en su oportunidad, que se está priorizando el gobierno nacional, los intereses de los acreedores internacionales por sobre la necesidad que están teniendo niños, jóvenes y adultos en los comedores comunitarios. Bueno, así las cosas por ahora es la promesa. Vamos a esperar después de las movilizaciones cuáles serán las determinaciones a tomar seguramente. Muchísimas gracias, Matías. Nos encontramos. Hasta luego. Nos encontramos.